No me queda más que perderte en un abismo de tristezas y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derroca y brindarte felicidad No me queda más que regreso ese día una imposibilidad Y es que es todo el del amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida No es que lanzar el conto de mi alma que un día me quedara su contigo Que ha guardado una ilusión, que ha alimentado al corazón Corazón con el bien y que vende como tono a mi voz Y aunque mi vida enamorada, totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más duró, el más grande amor Y aunque siempre lo denuncia para mí, más superior Y que vende como tono a mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!